Cuando tú eres que mueres, quitando celulares, quitando cadenas, quitando guillo, se los va a llevar el diablo, si no se arrepienta. ¡Fuego, chispa, candela! ¡Candela, chispa, fuego, fuego! Este es el esfuerzo, no, 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 no! Porque Cristo viene, Cristo está fuerte, y el teatro se está llevando a los jóvenes, pero yo como con 14 años, con el que está aquí. ¡Gloria, papá! No me traen a ti, monito, yo quitando motoris, y de repente estamos amados de niño y viejo, y de repente salimos tras camotones, y de repente yo caí en el horno, Amado, como a las 3, a las 2 y a las 2 de la madrugada, y se me acerca una que es la madrugada mía, y me dice, ven a acortar ya, y cuando yo me voy a acortar me dice, no vamos a salir que yo, he tenido una pistola, amado, ahí me está, y cuando salimos, amado, estamos, amado, casi llegando, pero es que papá de nunca, amado, llegamos al Polanco, y en el Polanco hay una pasora, y yo le digo, vamos a llevar esa pasora, y de repente, amado, no la podemos llevar a la pasora, amado, seguimos caminando, cuando seguimos caminando, queda un jumbo, y de repente, yo le digo, vamos a llevar ese jumbo, y de repente, yo le digo, vamos a llevar ese jumbo, y de repente, yo le digo, caminando, y viene un 90, amado, a paso fino, amado, él es la rica, la pistola, y de repente, amado, yo me monta en el 90, y nos lo llevamos, y me dice, vamos a salir de nuevo, amado, cuando salimos de nuevo, estamos por la 24 de abril, amado, y viene un 115, y de repente, cuando él es la rica, el 115, rían, rían, y oye, papá, el 115, cantaban dos gentes, amado, en el motor, y oye, papá, el lugar se barre, y cuando el 115 se barre, me deja pa' atención, y se tome el motor, y cuando el hombre tome el motor, el hombre saca a pitoren, y cuando el hombre saca a pitoren, amado, él comienza a tirarme cinco amado con el que yo andaba amado con el que yo andaba, amado, se pone en el motor, y cuando se pone amado con el motor el amado con la alma de fuego, que tome el motor, el hombre tirando aquí, amado, y yo, amado en el medio, amadelo en el medio huyendo a malos puestos al muchacho huyendo a malos puestos a malos que paso cuando están tirando porque tengo un buen diablo que me negró a malo el mismo tío me negró que cuando yo me mantenía no estoy yo me estaba dejando y de repente no me vi ni un tiro cuando me estaban tirando los tíos maldado eso lo hace Dios ¡Fuego Candela! a malo el que se sigue robando el que se sigue atocando me mueve, a malo las condiciones de las cuentas externas a malos que vayas del diablo si yo iba muerto a malo en ese tiroteo cuando me estaban tirando los tíos amados, que lamentablemente no me iba a escondido que lamentablemente me iba a perder